No es como los días que escuchas algo nuevo, o algo, o un énfasis fresco, nuevo, y no hay nada con el repaso, evidentemente, pero a lo que voy es que me pilló un poquito de sorpresa y estuve pensando, y estuve pensando, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Y pienso, pienso que yo también, en cierto modo, con la cultura en la que me rodeaba, vamos a decir, yo creo que no siempre he tenido el enfoque, o no lo he visto tan claro, como después de pensar un poquito en ello. Y entonces, lo que sí me di cuenta bien pronto es que entraba, entraba muy bien dentro de nuestra serie sobre la familia. Entonces, de hecho, en mi lista, o en mi registro, cuenta como el mensaje número 33 sobre la familia. Entonces, el título se llama, el título que yo le he dado por lo menos, es, sólo Cristo, sólo Cristo. Y, como tiene su título, yo creo que sirve, creo que me vais a ir entendiendo a lo largo de, del mensaje. Otra cosa, como introducción o prefacio casi, es, la Biblia debe de ser nuestra regla de conducta y de doctrina. Lo decimos mucho, y lo sabemos mucho aquí, pero muchas veces obramos por rutina o por tradición. Bueno, hacemos lo que hacemos, porque siempre se ha hecho así, ¿no? Sin embargo, siempre debemos estar listos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y cuál es el énfasis que debe tener una cosa o no. Entonces, yo quiero mirar este tema. Mi propósito, desde luego, no de ofender a nadie. Espero que no pase. No creo que pase, pero bueno, para que sepan de antemano, el pastor Luke está por ofender para ofender. Otra cosa es que la palabra de Dios ofenda, pero no es que el tema sea así. Pero que sepan que esto es algo que me ha estado dando vueltas y he estado viendo que la palabra de Dios, la verdad es que lo pone bastante claro, es curioso. Entonces, a eso vamos a ir. Bien, voy a leer parte de lo que tengo de introducción y luego vamos a ver pasajes bíblicos. Y quiero, quiero terminarlo hoy, porque es un mensaje que creo que debería ir en paquete cerrado y no irlo alargando semana tras semana. Entonces, quiero, ha habido y hay, y bien, un énfasis, hablando a los jóvenes, un énfasis en esperar, en mantenerse puro y limpio, físicamente, moralmente, mentalmente, hasta el matrimonio. Hasta que el Señor trae a la persona, el hombre o la mujer, que es quien debe de, o quien va a ser su cónyuge. Y se hace un énfasis, un énfasis correcto en la pureza, pero el énfasis está, si se hace demasiado énfasis, puede presuponer algo, que yo creo que trae un error, y a ver si me explico. Presupone, presupone, si se enfatiza demasiado, que Dios tiene un cónyuge para cada persona. O sea, el énfasis, si a un, a unos jóvenes, a unas, a personas que no están casadas, es mantente puro, puro, hasta que Dios te traiga, hasta que Dios te traiga esto, esto, y el énfasis es espera, 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 hasta la persona que Dios traiga. Puede llegar el énfasis a ser tal, que puede hacer hasta daño, si no se mantiene en su contexto correcto, porque, que de la persona, que Dios no quiere que se case, Dios no tiene alguien, para esa persona, en matrimonio. ¿Entendéis lo que digo? Es que hay, hay, en Estados Unidos hay, hay pulseritas, hay anillos, hay cosas así, que se usan para, para, y no, no digo que eso está mal, digo el énfasis desorbitado, o no, o no poniendo el énfasis correcto, es, animar a una persona a ser, a ser puro, a mantenerse, para la persona, pero, ¿y si Dios no tiene alguien para ellos? Evidentemente, deben de mantenerse puro, pero si estamos poniendo delante, espera, espera, ¿qué? Espera, 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 yo creo que en algunos casos, hacemos daño innecesariamente, y es porque no es el énfasis bíblico, en que toda persona, y que la vida completa, es la vida casada, la vida completa, es la vida que está en Cristo, y lo que quiero enseñar, de alguna manera en la Biblia, y es que hay un montón, más de lo que yo pensé, es que todos, hombres, mujeres, solteros, casados, casadas, solteros, todos, tienen que tener su primer amor, sus ojos fijos, fijos, primero, en Cristo, porque ahí hay satisfacción, y si enfatizamos el casarse, el que hay, el que hay que esperar, y esto, y esto, y esto, y esto, al final, yo personalmente pienso que muchísimos, se han casado, que no deberían haberse casado, por lo menos, en ese momento, en ese momento, de esa forma, por ir, por deseo, por el tema hasta adelante, tengo que, tengo que, donde están, todos, todos alrededor mí, si, yo, no, donde, y casarse, y lo digo, porque hay miles, y miles, y miles, de personas, creyentes, casadas, y miserables, que hay muchos temas, hay muchos problemas, sí, sí, ya lo sé, pero hay muchísima gente, que igual se lanzaron, porque es que hay, que tengo que casar, y el énfasis bíblico no es ese, sí que la mayoría de las personas, hay, vamos, es parte de la vida, pero no todas, igual va a sorprender quienes, ¿no?, en la palabra de Dios, mi propósito, esta mañana, es, cambiar, si hay ese énfasis, en, en tu corazón, en el mío, ha cambiado, el énfasis, se puede dar, y se da, el caso es que, estos están, matrimonios, familias, y, la pobre persona, que no tiene cónyuge, con usar, la palabra, que pobre, ya hemos demostrado, que necesitamos el mensaje, si usamos eso, no es pobre, la persona, que no se casa, y Dios no quiere que se casa, que se case, ¿vale?, sé que os tengo, tengo toda la atención, ¿no?, no se me está durmiendo nadie, pero, y también, reconozco, reconozco que el tema es, casi más tema familiar, estamos en el culto principal, con visitas y todo, y les parecerá, igual, un tema muy raro, pues sí, pero, mi responsabilidad, como pastor, es de darlo, ya cuanto más puedo, y guiarnos en la palabra del Señor, entonces, vamos a ver algunos, algunas, vamos a ver enseñanza del Señor primero, y vamos a correr, Mateo capítulo 19, mientras vais a, a Mateo 19, déjame leer un salmo, un versículo de un salmo, para dar un poquito, la idea, solo Cristo, salmo 63, 1, dice, el salmista, no, no vayas a salmo, sepa, ir a Mateo 19, yo voy a leer salmo 63, dice, salmo 63, 1, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada, te buscaré, mi alma, tiene sed de ti, mi carne, te anhela, en aguas, en tierra seca y álida, donde no hay aguas, lo único que quiero, Señor, eres tú, es lo que está diciendo el salmista, lo que más necesito, eres tú, puede, el creyente, estar, completo, completa, satisfecho, satisfecha, con solo Cristo, con solo Cristo, ah, filipenses 1, 21, no vayáis ahí, citarlo conmigo, pues para mí, el vivir, no es mi cónyuge, para mí, el vivir, es Cristo, y el morir, es ganancia, y podría estar repitiendo versículos, que si lo miramos en este contexto, los entendemos, quizás de una manera un poquito más acertada, pienso yo, completos, dice Colosenses, estamos completos, en, él, en él, mira lo que dice el Señor mismo, en Mateo 19, sabe que el tema sale, es curioso el tema, pero cuanto más lo he mirado, en fin, daría mucho más estudio, pero lo vamos a hacer hoy, en fin, es lo que es, en el capítulo 19, los, eh, fariseos vienen con preguntas, luego los, los discípulos, ah, hablando del divorcio, del matrimonio, y les dijeron los discípulos, en el capítulo 19, 10, y les dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, no conviene casarse, decían ellos, Jesús dijo, entonces, él les dijo, no todos, son capaces de recibir esto, sino aquellos, a quienes es dado, dice, no, muchos, deben de casarse, algunos, no, pero no todos, o sea, está diciendo lo que vamos, lo que quiero decir de toda la mañana, depende, de la voluntad, de Dios, depende de la voluntad de Dios, y suele decir, y mi pastor suele decir, a los chicos, ¿quieres una esposa? si vas a por una esposa, vas a encontrar una esposa, seguro, pero lo más probable, si sales así, lo que vas a encontrar es una misera, una vida miserable, por la vida, a Adán, Dios le trazo esposa, y el principio bíblico es, deja que Dios ove, deja que Dios ove, pero, versículo 11, él dice, no todos son capaces, mira el 12, mira el 12, fíjate lo que dice, pues hay eunucos, que nacieron así, del vientre de su madre, personas que físicamente, no pueden casarse, o no pueden tener familia, vamos a dejarlo así, ¿vale? no pueden tener familia, desde el vientre de su madre, tema natural, y hay eunucos, que son hechos eunucos, por los hombres, ese tema no había que sacar, perdona, perdona hermanos, pero la mayoría de la historia, del mundo, el tema de los eunucos, es tan común, que, en la mayoría de toda la historia, quien estaba conquistando, hacía eunucos, de los que conquistaba, eso era absolutamente normal, y miles y millones, de un, tú lees la historia, estudia, yo lo he mirado, un poco, y es que, los griegos, los romanos, los babilonios, los asirios, los persas, todos, ellos, cuando reinaban, ellos hacían barbaridades, y al final, era esclavo, esclamitud, mucho, y el tema no era, mira, lo dijo el señor, ¿por qué lo dijo el señor? porque era un tema, que todos entendían y conocían, y el tema es el que es, y no sale solamente en este pasaje, sale por toda la Biblia, entonces, veamos lo dice, y hay eunucos, que así, que así mismo se hicieron eunucos, por causa del reino de los cielos, ¿a qué se refiere? se refiere, lógicamente, a personas, que no se casan, por el reino de Dios, y yo conozco, personalmente, a hermanos, no se casan, ¿por qué? dicen, para mí, la voluntad de Dios, es que no me case, yo soy misionero, yo soy predicar, voy aquí, a veces es porque van a sitios, donde no quieren tener, que tener esposa ahí, porque es peligroso, no quieren el riesgo, y lo que sea, pero el Señor les ha guiado a eso, son personas, que se han hecho eunucos, según no entiendo, cabe en el tema, que dicen, no, el Señor no quiere, que yo me case, y vamos a ver, porque luego vamos a hablarlo, un poquito más, pero, mira, es el Señor, está en rojo en tu línea, ¿quién? estaba en el rojo, es el Señor el que lo dice, ¿bien? el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, el énfasis, yo creo, si lo miras con los otros pasantes, también es, el Señor guía, y el Señor dirige, ¿eh? son, palabras del Señor, no dice que es, no dice, ojo, que parece, a veces decir, que es mejor no casarse, no dice eso, no es lo que enseña, es una decisión, que estas personas toman, por el reino, de Dios, una decisión personal, y que algunos pueden, y otros no, y Pablo habla de lo mismo, bien, vamos a ver enseñanza de Pablo, vamos a 1 Corintios, capítulo 7, 1 Corintios 7, no vamos a ver todo, pero, si tenéis títulos ahí, en nuestra Biblia, pone problemas del matrimonio, ¿no? en el capítulo 7, 1 Corintios 7, 1, dice, ¿en cuanto a las cosas, de que me escribisteis? evidentemente, tenían preguntas, bueno, le sería a hombre, no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido, y Pablo sigue hablando, están en una situación muy, muy especial, y Pablo, Pablo, decía, ¿sabes qué? Mi opinión, mejor no casarse, pues, hay temas que vienen, hay situaciones, ¿a qué es? y luego, lo explica durante muchos versículos, que no podemos leer, pero mira el versículo 7, quisiera más bien, que todos los hombres, fuesen como yo, pero cada uno, tiene su propio don de Dios, uno a la verdad, de un modo, y otro de otro, digo pues, a los solteros, y a las viudas, que bueno, les fuera a quedarse como yo, ¿qué está diciendo el padre? ¿está casado o no? está diciendo, no estoy casado, no está diciendo, que no estuvo casado, pero que no está casado, y hay argumentos, a ver si estuvo o no estuvo, yo he mirado, he estudiado un poquito, y la verdad es que, los argumentos a favor, de que Pablo estuvo casado, son muy débiles, muy débiles, son, son, inferencias, y un poco más, él no estaba casado, y por no estar casado, estaba, 100% entregado a qué, a la obra del señor, pobre, ¿veis lo que acabo de decir? ¿he dicho pobre? tú dices, es que es el apóstol Pablo, ¿y qué difiere Pablo de ti? si no debo usar el nombre, la palabra pobre para Pablo, ¿por qué lo debería usar para otra persona, que el señor no le tiene para casarse, ¿por qué? porque tiene otra obra, tiene otro ministerio para él o para ella, y, ¿entendéis a lo que voy? pobre, no es pobre, Pablo no fue pobre, ¿eh? nueve, pues si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse, que estarse quemando, entonces, el señor guía, a las personas, pero creo que podemos, podemos, sin querer, con libros, dedicaciones, énfasis, jóvenes, acampamentos de jóvenes, retiros, y familiares, y matrimoniales, y cenar, y todo, podemos hacer énfasis en que la mejor vida, es la vida del casado feliz, perdona, no es cierto, si la voluntad de Dios, es que esté casado, sí, pero si no, le estamos poniendo en una categoría, inferior a una persona, que Dios ha guiado de otra manera, y ojo, está en compañía, con el apóstol Pablo, ni más ni menos, a mí, en el versículo 32, dice, quisiera pues, que estudiese, y sí, con un hombre, el soltero, tiene cuidado de las cosas del señor, de cómo agradará al señor, pero el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradará a su mujer, que dice, que el casado, y el soltero, tienen otras, responsabilidades, dice, hay a sí mismo, diferencia entre la casada, y la doncella, la doncella, tiene cuidado de las cosas del señor, para ser santa, así, en cuerpo, como en espíritu, pero la casada, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradará, su marido, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto, y decente, esto es lo que es, esto es lo que debe ser, quiero corregiros, para que sepáis bien, lo que es, la voluntad de Dios, lo que dice Pablo, vamos a seguir moviendo, Pablo, se deleitaba, en el señor, más, de lo que hubiera, si hubiese estado casado, ¿por qué? porque para él, la voluntad de Dios, era esa, era esa, vamos a ver unos versículos, en el antiguo testamento, Isaías, capítulo 56, curiosamente, pensando en el tema, he visto versículos que en mi vida, he visto y los he leído 100 veces, Isaías 56, 3, dice, y el extranjero, 56, 3, dice, y el extranjero que sigue Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente de Jehová, Jehová de su pueblo, ni diga el euruco, he aquí, yo soy árbol seco, evidentemente, yo creo que está hablando aquí de eurucos, esclavos, hechos, por el contexto, pero mira, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré en mi casa, les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos, hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perezará, ¿qué está diciendo el Señor en este versículo, ya lo he metido aquí en Isaías? El principio, tiene su contexto, tiene su aplicación directa, pero el principio es, que la persona, que no se case, porque no puede, o porque no debe, porque no, lo que sea, pero que agrada a Dios, su herencia, no es, ni una, dice, y se dice así, menor, que ninguna herencia, digo la herencia, eterna, no estoy diciendo aquí en la tierra, yo estoy diciendo, su herencia espiritual, y eterna, maravillosa, en los cielos, es absolutamente, de la misma calidad, que da cualquier otra persona, y voy en una dirección, por eso lo enfatizo, todavía no, no lo he dicho, pero, vamos en una dirección, a propósito, mira Jeremías, en Jeremías capítulo 16, fíjate, que nunca me vino, lo he dicho, y eso es que, perdido, que no he leído, en Jeremías 16, 1, vino a mí palabra de Jehová, palabra de Jehová, profeta Jeremías, diciendo, no tomarás, para ti, mujer, ni tendrás hijos, ni hijas, en este lugar, no sé, no puedo decir, el hermano hablaba ayer, de lo que es opinión, y lo que es, y a veces en estas interpretaciones, pues, es una opinión fuerte, pero es una opinión al final, pero parece ser, que qué, Jeremías, no, sé, caso, pobre, pobre, yo nunca había visto, ¿cuántos habías visto ese versículo? ¿Alguno? No tenéis que tener, yo no, no me había dado cuenta, bien, vamos al Nuevo Testamento, o sea, estamos hablando de, de personas importantes, ya, Pablo, Jeremías, vamos a, a Lucas 10, ¿os acordáis de Lázaro, Lázaro, Marca, y María, Lucas 10, la historia, no la podemos leer entera, entera, pero bueno, llega, estos tres hermanos, y en este caso, opinión hermanos, pero, a lo que voy, se los puedo mostrar, un montón de pasajes, y no entro, a mí me puedo equivocar, cuando digo opinión, no puedo estar siempre equivocado, pero el Señor nos enseña, personas, las cuales son, héroes espirituales, que no podían estar casados, y sin embargo, eran felices en Dios, y eran, puestos como ejemplo, por Dios, por su vida, por su fe, Lázaro, Marta, María, María, ¿de qué le conocemos a esta María? que amaba, solo, Cristo, no le interesaba, a María, solo Cristo, y viene el Señor, está Marta, trabajando, y María, ¿dónde está? a los pies de Cristo, escuchando, no le podía oírme a menudo, no podía estar, en cierto modo, a los pies de Cristo, como nosotros, todos los días, con la palabra, cuando venía, el Señor por el pueblo, con todas las ocasiones, ¿dónde quería estar María? ya comeremos, por favor, perritos calientes, que se atan rápido, a mí no me gusta, ya comeremos cualquier cosa, vamos, estamos con el Señor, vamos a donde está Él, y vamos a aprender de Él, y el Señor dijo a María, o a Marta, respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero sólo, una cosa, es necesaria, ¿cuántas? una, una, sólo, Cristo, satisfaz, si tú entras, en el matrimonio, porque sí, y Cristo no es, ¿tu vida? no va a ser, o alguna de mía, el que tú te piensas, porque sólo, Cristo, satisfaz, algunos, quizás que me escuchan, leéis la Biblia, de vez en cuando, quizás a menudo, pero relación con Cristo, no tienes, estoy hablando en griego, no me entiendes, porque no hay relación, con el Señor, una cosa, es necesaria, y María, la ha escogido, la buena parte, no veo, en ningún, no veo, que María, se hubiese casado, quizás, en algún momento, sí, pero aquí, desde luego, no parece, toda la indicación, otra María, miré un poquito más, el tema de María Magdalena, suena, ¿verdad? María Magdalena, María Magdalena, famosa, o conocida, mejor dicho, porque había tenido, siete demonios, y Dios la había, librado, y ella, desde ese momento, tenía sus ojos, puestos en Cristo, y no había quien, nos quitara del Señor, no hay ninguna evidencia, de que se casara, de hecho, parecía, parece ser, que ella era, parte de ese grupo, de mujeres, por lo menos, la mayoría mujeres, que tenían bienes, o que trabajaban, para sostener al Señor, con sus discípulos, soltera, parece, soltera, para ayudar a Cristo, tenía sus ojos, su amor, era el reino de Dios, pobre, pobre, se le menciona, unas catorce veces, aparece, en diferentes escenas, está a los pies, del Señor, en la cruz, está en la tumba, cuando, José, y Nicodemo, le entierran, le ponen en la tumba, ¿quién es, primera persona, para anunciar, a Jesús resucitado, pobre, una de las escenas, más tiernas, de toda la Biblia, es cuando María, se da cuenta, de que no es el jardín, es Jesús, es, es precioso, ese pasaje, y ella vivía, solo Cristo, pobre, en Apocalipsis, último pasaje, por lo menos, que vamos a ver, de esta manera, en Apocalipsis, ¿qué habrá en Apocalipsis? ¿será posiblemente mayor? ¿habéis subido los 144.000, no? 144.000 predicadores, ya son predicadores, con uno, ya con dos o tres, que son ya, bueno, ya hay más que cinco, bien, ¿eh? 144.000, claro, si trabajas distinto, pero mira, 144.000, en el 14, bueno, después mire, aquí el cordero, estaba al pie, sobre el monte de Sion, el cordero, Señor Jesús, y con el 144.000, que tenían el nombre de él, y el de su padre, escrito en la frente, y oí una voz del cielo, como el trueno de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí, era como de artistas, que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo, delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, esto es muy grande, lo están celebrando el cielo, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000, que fueron redimidos, entre los de la tierra, son hombres, son humanos, estos son, los que no se contaminaron con mujeres, ojo, ¿por qué decía contaminarse con mujeres? Pues son virgen, la contaminación, hubiera sido, en su caso, si se hubiesen casado, o hubiesen tenido relaciones, para ellos, no era tener, eran virgenes, escogidos, para predicar, estos son los que siguen al cordero, por donde quiera que vayan, estos fueron redimidos, entre los hombres, como primitias para Dios, y para el cordero, Dios, a veces, escoge, a hermanos y a hermanas, para tener, sus ojos, exclusivamente en él, sin la distracción, que para ellos supondría, estar casados, 144.000, bien conocido su nombre, héroes, van a ser, pobres, pobrecitos, bien, son desgraciados, 144.000, porque no se pudieron casar, pobrecitos, se lo perdieron, ¿entendéis a donde voy? Entonces, vamos a terminar, que bien, pensaba que me iba a costar, ver todo, claro, hemos ido por encima de pasajes, pero por lo menos, el resto, lo hemos visto, los casados, digo muestra, no, mostramos, o debemos, mostrar, al mundo, como debe ser el amor, su misión y humildad, entre seres humanos, por supuesto, que somos satisfechos, en el Señor, no quita de que tengamos, al Señor primero, por supuesto que no, pero, estamos casados, y, literalmente, por las horas, del reloj, tenemos que pasar tiempo, en los, en las responsabilidades, del matrimonio, que si es la voluntad de Dios, cada minuto es sagrado, lo digo, porque, tengo que recordar, siempre, que depende, del llamamiento, del Señor, para cada persona, pero, quien lo va a discutir, que la persona, no casada, tiene más horas, para, entregar, directamente, a la obra de Dios, no creo que es difícil, de entender eso, ¿verdad? los no casados, muestran al mundo, como es el amor, sumisión, y humildad, directamente, a Dios, los dos, están predicando, del amor de Dios, con sus vidas, debe ser nuestro mensaje, los dos son luz, casado, no casado, casada, no casada, su manera, es un poquito diferente, pero su propósito, es el mismo, de demostrar, al mundo, como es nuestro Dios, en relaciones, humanas, y no es que, la persona, que no esté casada, no tiene relaciones, humanas, y servido, pues claro, hasta más, en la iglesia, entonces, habrá jóvenes, al que Dios, les trae, marido, o esposa, habrá otros, que queden, sin conmigo, y su primer amor, será Cristo, su primer amor, en el sentido, más sencillo, de la palabra, su primer amor, es Cristo, ni uno, ni otro, es, más o menos, privilegiado, igualmente, deben de recordar, lo que dijo Pablo, pues para mí, es Cristo, es vivir, y el morir, es ganante, y yo quiero, que como iglesia, porque tenemos aquí, un buen número de jóvenes, y de jóvenes, y, y, y algunos, si Dios no viene, antes de algunos, o algunas, se van a casar, lo más normal, o algunas, no se casen, menos, quizás, en número, normalmente, pero nosotros, yo, como hermano en Cristo, nosotros, como congregación, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debemos, de verlo, como dice la palabra, y no, como nos lo hayan contado, quien sabe dónde, o lo que nos haya parecido, o lo que el mundo diga, peor aún, bueno, ¿por qué? Porque la palabra, la Biblia, en la palabra, el Señor, nos da, la verdad, acerca de todo este tema, y en la iglesia, hay necesidad, siempre, hay necesidad, para algunos, dedicados al Señor, de esa manera, y otros con matrimonios, y con hijos, y todo eso, la congregación, es, del Señor, y es para todos, y todos, tienen su parte, cada uno, según la voluntad de Dios, ya sé que, hay otros temas, después de, tantísimos, pero vamos a lo sencillo, a lo grano, a lo que es, el corazón, de la gente, y yo quiero, personalmente, de aquí, hasta que me muera, con la ayuda del Señor, donde quiera que vaya, cuando vea una persona, que dice, es que el Señor, no, de momento, el Señor a mí, no me ha dado, no me ha traído a la persona, y bueno, estoy esperando, y mientras tanto, voy a servir a Dios, yo quiero en mi corazón, decir, pues, amén, y aleluya, y me parece, maravilloso, me parece, mira, porque estoy pensando, hermano, Germías, Pablo, María, y otros, entonces, tema curioso, tema distinto, pero, creo que, importante, entender, puros, todos, para Cristo, mantenerse puros, por su pureza, es nuestra, esencia, vivir, en pureza, pero, yo creo que es peligroso, bueno, creo no, es que es peligroso, es peligroso, y se casen jóvenes, que no tienen, solo Cristo, en su mente, y creen, ocurre muchas veces, a casarme, vamos, si, si, pero no vas a traer, no vas a encontrar satisfacción, en tu matrimonio, si eso es lo que buscas, olvídalo, porque ningún ser humano, te va, ningún ser humano, va a ser tu satisfacción, te van a fallar todos, pastor Andrés te va a fallar, le falló a quien, la hermana Sebastián, ¿eh? ¿dónde está Sebastián? vivió una Biblia, no sé cuánto tiempo, y no sé dónde salió la Biblia, y yo le dije, ¿qué es eso? y le falló a la hermana, fíjate, menos mal, que no dependía de mí, para su salvación, ni su alegría, ni su satisfacción, ¿me entendéis a lo que voy? no hay nadie, y a tu marido, a tu esposa, le vas a conocer más que a nadie, vas a ver, los fallos que tiene, y a los demás, ¿tú crees que, tú crees que tiene fallos? ¡Pua! ¿verdad que sí? y el que entra en matrimonio, cuando sea, y no tiene a Cristo, como áncora, como corazón de su vida, lo único que hace es traer a la otra persona, desgracia, así que, pensémoslo, mira, me estáis leyendo la palabra, hablar conmigo, yo no soy perfecto, y en parte he visto interpretaciones, en algunas de personajes, pero habrá otros, yo os lo voy a leer, voy a estar, un poquito más pendiente, el asunto también, pero, aún en la Biblia, había tantísimos matrimonios, que era un desastre, claro, si no siguen las pautas bíblicas, evidentemente, pero, creo que, creo que nos ayuda un poco a entender, la eternidad no la vamos a pasar casados, lo siento, lo siento, lo siento, somos hermanos, y hermanas, en Cristo, para siempre, ¿qué significa eso en la eternidad? no estoy seguro, que los tenemos, todos, hijos, e hijas, así que, tengamos, bien entendidas, lo que podamos, de las religiones, bien, bien, ¿vale? bueno, ya está para aquí, no se me ha dolido nadie, vamos a, vamos a hablar, hermano José, gracias por el ministerio, despedido, José, que es un hermano, que nos ha traído mucha bendición, y su iglesia, le ha, le ha ayudado muchísimo, también, y se lo debemos, cada vez, una gratitud de parte, de nuestra congregación, te lo digo yo, pero te lo dicen todos los hermanos, bien, y ha sido una, una semana maravillosa, vamos a hablar, amado Dios, te pedimos Señor, que tú nos guíes en tu palabra, ayúdanos Señor, a entender, lo que tú dices, ayúdanos Señor, a agarrarnos cada vez más, a, a tu libro, porque en este mundo, hay cada vez más, opiniones, y revistas, electrónicas, y, y, medios de comunicación, pues, echando cada uno, lo que piensa, podríamos, vivir todo el día, viendo las noticias, de todo el mundo, nunca, nunca, nunca poderlo ver, leer todo, y encontrar de todo, y lo que necesitamos, eres tú y tu palabra, para mantenernos, en el camino, correcto, que te agrada, y en la que podemos ser luz, a los que nos rodean, Señor, te pido por nuestros jóvenes, chicos y chicas, Señor, protégelos, protégelos, atráelos a ti, deja que te vean, Señor, que cada día, abran sus ojos, para verte a ti, que tú seas, su primer, amor, Señor, y no dejes que ninguno, o ninguna, destruya su vida, casándose mal, teniendo otros amores, que los desvíen, Señor, que, que te remiren a ti, y que esperen en ti, y para esa persona, que tú puedas tener para ellos, si es que, es tu voluntad, y si no, Señor, tú sabes, recompensar, a quien te busca, nadie como tú, Señor, en el nombre precioso, de Cristo Jesús, no levy, no levy. Y no levy,